bienvenidos a la parte 2 del vídeo del viaje del auto a gasura por toda argentina continuamos con el viaje del mundo de la quiaca hasta cabo vírgenes tratando en todo lo posible usar gasura en la parte 1 de esta serie de vídeos recorrimos desde córdoba hasta la quiaca y desde la quiaca hasta mendoza donde el último reporte era de un grave empastamiento de bujías debido a un experimento que no funcionó muy bien en este vídeo te pido por favor que te quedes hasta el final porque hablaremos de un choque que tuvo eddie y veremos si es capaz de llegar hasta la parte más al sur de argentina continental cabo vírgenes continuamos con el viaje y llegamos a chosmalal neuquén en chosmalal gracias gabriel y alejandra por recibirnos en su casa desayunar y por la ruidosa recepción y si llegaría el problema que pondría en la cabeza de eddie en duda si continuar o no el viaje todos conocemos el estado de nuestras rutas de nuestras señalizaciones y bueno una mezcla de cosas que provocarían un accidente que menos mal no pasó a mayores me comí el eternamente pospuesto puente del río collón curá en la rinconada al puente de una sola mano se llega en bajada luego de una curva con un gran árbol que tapa ese puente al terminar el puente y pasando el árbol uno se encuentra de golpe y de frente con un puente de una sola vía si a esto le sumamos que es en bajada y a pesar de que está asfaltado está lleno de ripio granza y arena no hay forma de frenar preferí chocar contra el puente y no contra el auto que venía de frente la gente de junín me dicen que es común este tipo de accidentes en este lugar porque no hay ningún tipo de advertencia vial una buena noticia que llegaba desde argentina a alemania en un programa de televisión hicieron difusión de la hazaña que estaba logrando este invento algo impresionante continuamos el viaje y ya llegamos a esquel hermosos y nos esperan unos 23 días el auto va funcionando carbonilla cáscara de pistacho cáscara de almendra caros de damasco así que lleva una mezcla de basura hoy es sábado 12 de febrero de 2022 9 y media de la mañana estamos yendo a una velocidad de 80 kilómetros por hora 9 en la llegada como dever o ribadavia el mundo nos deja el siguiente reporte la idea original era recorrer la mítica ruta 40 de punta a punta solo con gasura, es decir, utilizar como combustible solamente los residuos que fuéramos encontrando en el camino. Pero nos damos con que al norte y al sur de la ruta 40 el camino es completamente desolado, o sea que no hay generación de residuos. Por lo tanto, en realidad hicimos la ruta de la basura. Como por ejemplo, desde La Quiaca hasta Cachi, utilizamos la ruta nacional número 9, que es desde La Quiaca hasta Salta, y la ruta provincial 33 de Salta hasta Cachi. Y así nos surtimos de los residuos en Jujuy, Carbonilla y en Salta, Cáscara de Nuez. Lo mismo ocurre con la ruta 40 al sur de Esquel, por lo que nos desviamos hacia la costa buscando los residuos de las ciudades costeras. O sea, desde Facundo hasta Comodoro a Río Davia por la ruta provincial 26, y luego de ahí hacia el sur por la ruta nacional número 3, hasta Río Gallegos. Un par de cientos de kilómetros más, ya hemos llegado a Río Gallegos-Santa Cruz a puro gasura. En La Quiaca puse en cero mi GPS y al momento me marca un recorrido de 6.200 kilómetros. Pero restando los tramos que nos vimos obligados a hacer con GNSE o con NAFTA, en total fueron 4.800 kilómetros solamente con gasura. En ese tramo, con gasura, me ahorré aproximadamente unos 1.200 litros de NAFTA. Pude limpiar el planeta de unos 1.200 kilogramos de residuo. Dejé de contaminar, es decir, dejé de aportar y de contaminar al ambiente aproximadamente unos 35 kilogramos de azufre y ácido sulfúrico. Y aporté al ambiente aproximadamente unos 4.500 metros cúbicos de oxígeno. Y aunque habrá mucha gente incrédula que no crea lo que está viendo en el video, yo y miles de argentinos que lo hemos visto con nuestros propios ojos, podemos decir que el mundo recorrió Argentina solo con gasura. Hemos llegado al final de nuestro desafío. Hoy, el glorioso día 25 de febrero del año 2022, llegamos al kilómetro cero de la ruta 40, Cabo Vígenes-Santa Cruz, habiendo salido desde el norte de la ruta 40, Laqueaca-Jujuy. Al total hemos conducido solamente con gasura unos 4.800 kilómetros, sin gastar un solo centavo en combustible fósil. Solamente con gasura, recogiendo los residuos por la ruta de la basura. Damos por demostrado que la autobasura puede hacer largos recorridos. Quedamos impresionados por la buena onda de la mayoría de la gente que nos acompañó, nos animó, nos ayudó, nos alojó, nos recibió muy bien. Un abrazo a todos y muy agradecido a todos los que nos ayudaron en el camino. Gracias por ver el video.